Música Voy a empezar con una pregunta de la amplia ¿Cuál es la característica? La característica esenciales ángeles post-escribidos ¿Qué es lo que lo contiene si me gusta? Yo creo, por lo menos a mí me... Es chévere estar frente a la gente y tocar Me gusta lo que hago, no sé la misión que soy yo ¿Sienten que esa es la característica primordial de los padres? ¿O hay algo más importante? ¿Las escopías que te decimos como somos todos? Creo que nos ayudamos, llevamos muy bien Somos como muy buenos amigos, ¿cierto? Creo que de principio no queríamos ser tan patas Y de nada nos volvimos patas a todos Quería preguntarles en qué se inspiran O en qué hechos se basan para escribirlo dentro de sus canciones Una sobre Basadas en tres canciones ¿Qué canción sería, aparte de un día, una canción que va a ser lo siguiente? Eh... Tres, tres, dos La chica en la mochila roja ¿Ah? ¿Esta canción es de Daniel? ¿Ah? ¿Esta canción es de Daniel? ¿De Daniel? No, de Daniel... Ah, no, no... Él hace nueve minutos Claro Es de... O sea... No tiene sentido Pero sí a la vez O sea... Tres, tres, dos, dos, tres, tres ¿En qué quieres saber? ¿Lo leo? ¿Tenés una gran cosa? ¿En qué quieres saber? No, pero... No, pero... Al ser tan... Tan corta dada... Espacio a la... A la reflexión, ¿no? De... ¿De qué podrías inmarcar salir de aquí, ¿no? Sí... Si no, en este caso no... Es una persona que quiere saber... ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta? ¿La pregunta es por qué? Ah, la mía, claro... ¿Vos a... Ah, la terapia bien se tocan? No, 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 no... ¿Por qué la persona quería salir? Últimamente he visto que tocan por lo menos una, una vez por semana ¿Cómo mantienen ese ritmo de andar tocando básicamente uno o dos días? Este... Viviendo lejos con todas las cosas que tienen que hacer ¿No les cansas? O sea, ¿cómo se sienten al tocar esta primera persona hoy? No, me siento chévere... ¿Cómo que me relajo bastante? Sí, de esa puta madre yo creo que el otro día de semana Bueno, es más, los fines de semana los que no tenemos tocadas Es súper aburrido Aunque a veces tengo problemas con mi placa Porque me dicen Ya, va a tocar, seguro... Y... Y... Y ya, pues... Los sábados libres por eso también digo eso de... Es como que le dedico a vida Deje tocar a medio... Hashtag... Deje de peñalos... Deje de peñalos... Hashtag no nos llame... Solo viernes Pero es divertido... Es de puta madre estar con toda la gente... Con esa gente nueva y... Escucha, cuanta chévere... Sí... Es como que ahora podemos escuchar a millones gratis... Sí... Es como que ahora podemos escuchar a millones gratis... Sí... Ya... Y este... O a cerrar y al final... Este... Que no cerrar el local y no... Sí... Ah... Sí... Con los... Con los animales, ¿no? Sí... 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 Todavía tengo el... Tengo el flyer, así... El día que iba a tocar pero no toqué Una cosa que me acuerdo... Es que siempre me relacionaba con Sorte Campeón... No me acuerdo por qué... Pues me relacionaba y siempre que... Que el Sorte Campeón tocaba... También nos pedían... Y ya como que... Sí... Fue que... Fuimos para San Miguel... Sí... Fue una toca de San Miguel donde... Había un pueblo de gente que estaba cantando las canciones... Y fue la primera vez que vimos... Nos estamos acostumbrados a que... To... tocar y que la gente solo ve y apla... ¿No? Ya... Pero había así como que... Se sabían las letras... Creo que fue por el EPTA... Sí... Y... Hablando de los EPs... ¿Por qué se animaron... En sacar dos EPs en un año... Y no han... Un solo disco de larga duración... ¿Qué tienen los EPs? Ya... Son baratos... Porque son solo tres canciones... Y es porque... Todo por eso... Toda ha sido... Hasta ahora la mejor presentación que han tenido... Creo que todos estamos acostumbrados... Porque la de San Miguel... Esa fue nuestra tercera tocada... Por suerte... Esa fue nuestra tercera tocada... Por suerte... Esa fue nuestra tercera tocada... Sí... Por suerte... Sí... Esa fue nuestra tercera tocada... Sí... ¿Por qué pasó? Porque... Es como que... Angelo tocaba ahí... Y yo tocaba con otra banda que tenía... Que se llamaba Fue Operado... Y... Me dijo... Ay... Como que van a venir los dos... Venga... Le pasó a Angelo con bajos de cima... Yo sé... Pues no sabía que éramos cuatro ahora... No sabía que éramos... No... Y cuando ya se enteró... Dijo... Ay... No... Pero esa tocada me gustó bastante... Porque el primero casi nadie nos conocía... Creo que... Creo que... La primera tocada... Teníamos como bandas... Sí... Sí... Y tú... Ya para... Terminar... La mejor presentación que han tenido hasta ahora... Pucho... Lo que no me gustó... Ahora ha sido... No... Pero no vale mencionar... No... Ah... No... ¿En dónde? ¿Estación? No... 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 Bolívar... Bolívar... Ah... ¿Concés Saturno? Sí... ¿Qué turismo especial? ¡No sé! Me acabamos de ir a morir... Sí... Sí... Ah... ¿Tú estás en todas? Sí... Bueno... Muchas gracias amigos por venir aquí... A Católica... A Tigre... Así que... No hay falta de mirar... A Tigre... ¡Todo bien! No hay falta de mirar...